Perdonad al hermano, amad al enemigo, acoged, levantad al mendigo. Mueves de la decimoprimera semana del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, versículos del 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta, antes de que se lo pidan. Ustedes pues, oren así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Mis queridos hermanos, la certeza de que Dios escuchará nuestras plegarias, de que tiene el poder para darles cumplimiento, se llama confianza. Oremos con confianza, confianza que nace de la fe. Mis queridos hermanos, la oración es el arte de ver la vida con los ojos de Dios. Es así que Jesús nos presenta la oración, no como una cuestión de palabras, sino como una relación de amor con nuestro Padre del Cielo, que se concretiza en una vida de comunión fraterna. Y por eso oramos, Padre nuestro. Mis queridos hermanos, San Jerónimo decía, Nuestra oración no informa a Dios, sino que le suplica. Una cosa es explicar nuestras necesidades a quien no las conoce, y otra pedir ayuda a quien sabe de ellas. De ahí que supliquemos al Señor llamándole Padre, y pidiendo entrar a formar parte desde nuestras necesidades en su plan de salvación. Mis queridos hermanos, no decimos, Padre mío, que estás en los cielos, ni el pan mío dámelo hoy, ni pedimos perdón por las ofensas solo para cada uno de nosotros, o que cada uno en particular evitemos caer en la tentación y que me libre del mal. Nuestra oración es pública y común. Y cuando oramos, lo hacemos, no por uno solo, sino por todo el pueblo, ya que somos el pueblo de Dios. Todo el pueblo somos como uno solo. Así decía San Ciprián. Mis queridos hermanos, no hablen mucho, decía Jesús. Podemos orar mejor hablando menos, nos decía por eso San Agustín. Porque el Padre sabe lo que les hace falta. Jesús es claro. La oración entonces es apertura confiada. Un abandonarse en el Padre cada día. Es poder proclamar y vivir con alegría, Padre nuestro. Es caminar en el amor al Padre y a los hermanos. Es vivir en la alegría de ser hijo y de ser hermanos. Por eso la oración es el arte de ver la vida con los ojos de Dios. Bendiciones. Tendréis un tesoro en el cielo. Bendiciones. 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 Gracias.